... Un saludo y bienvenidos a nuestro espacio informativo diario que retomamos en la noche tras la cita del magazín matinal en Mirador. Son las 9 y media, iniciemos el repaso en titulares de algunas de las noticias más destacadas de la jornada en Cádiz. Los alumnos de infantil y primaria regresan a las aulas tras las vacaciones de verano. El Ayuntamiento abre 58 expedientes urbanísticos sancionadores por obras sin licencia en 2016. Alcance se inaugura su edición número 48 y encara la semana con un programa repleto de actividades. El Cádiz vence y convence en el Carranza ante un Getafe que viene de primera división. Los alumnos de infantil y primaria vuelven a clase tras las vacaciones de verano en una jornada de nervios, reencuentros y vuelta a la rutina. Hoy, vuelta al cole. Quiero pasar al cole. Después de casi tres meses de merecido descanso para unos más que para otros. Esta mañana se han repetido las escenas ya tradicionales ante las puertas de los diferentes centros escolares de la capital, como ocurría en el colegio La Inmaculada, que a las 10 en punto abría sus puertas para recibir a los alumnos de primaria y media hora más tarde a los de infantil. Muchos de los niños, como Iker y Manolo, se alegraban por el reencuentro y tenían muy claro a quienes han echado más de menos en todo este tiempo. La verdad he echado mucho de menos el bocata, mis amigos, cuando hago tareas, pues echo de menos el finde también. Me gusta ese sentimiento de ganas del finde y eso. Mi amigo, el desayuno, el patio, a los profesores también. Por supuesto que el desayuno no puede faltar. Es que no sé lo que me ha adelantado, pero desde segunda cereales... Me levanté a las ocho y he venido bien a la... La verdad no se va a ser muy puntual, pero bueno, hoy lo he conseguido, hoy lo he conseguido. Otros llegaban con caras de sueño a pesar de que no han tenido que madrugar demasiado y un poco desorientados. Los alumnos de infantil y primaria han vuelto esta mañana a las aulas acompañados de sus padres e incluso algunos de sus abuelos, que tampoco querían perderse este día tan señalado. Tanto pequeños como mayores se congregaban a las puertas del colegio para dar la bienvenida al nuevo curso, así como los alumnos que se incorporan por primera vez. Un primer día de adaptación para los niños, pero también para los padres, que retoman su trabajo y la rutina propia del arranque del curso. Hoy es el primer día, van a estar menos tiempo, de manera que ya empezamos a coger otra vez el ritmo, sobre todo ellos, de levantarse temprano, desayunar temprano y las prisas ya de que hay que entrar en el colegio puntual. Y bueno, para nosotros, yo creo que para la mayoría de padres que estamos trabajando, pues es una manera ahora de poder llevar de forma más liviana todo lo que es el trabajo y los niños. Bueno, sí, hay que volver a la rutina. Además, con ella que empieza este año en el colegio, pues son nuevos hábitos, coincide ahora con el hermano. Entonces, puede que sea todo más fácil y en realidad, pues nada, deseando que empiece, que se adapte y que le vaya bien. Afortunadamente, solo harán falta unos días para que los alumnos se readapten a sus horarios y actividades escolares y puedan acostumbrarse al que por los próximos nueve meses será su segundo hogar. Pero no todos los pequeños estudiantes han podido regresar a sus centros escolares con normalidad en este inicio del curso. Parte del alumnado del Colegio Regio en Puerto Real espera aún solución al problema del amianto. La mayoría de los alumnos del Colegio Infantil y Primaria Regio de Puerto Real no han asistido este lunes a clase a la espera de que se solucione el problema ocasionado por la posible presencia de amianto en su centro. Según han indicado, fuentes de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Centro están a la espera de que el Ayuntamiento de Puerto Real comunique cuándo se iniciarían las obras de encapsulamiento de la parte afectada del edificio que debe realizar el consistorio. En este sentido, el Ayuntamiento de Puerto Real ha anunciado la adjudicación de estas obras en las cubiertas del centro. En una nota de prensa, el consistorio ha confirmado que los trabajos se iniciarán este miércoles y que no excederán de los cinco días laborables. Es por ello que se suspenden las clases hasta la semana próxima. Mientras tanto, la AMPA se ha concentrado de nuevo a las puertas del colegio pidiendo una solución a las administraciones competentes lo antes posible. Por su parte, el Ayuntamiento de Puerto Real ha comunicado también que se ha mantenido el contacto con la Delegación de Educación en todo momento para informar del proceso, incluida la solicitud oficial de suspensión de clases. El Partido Popular ha analizado el inicio del curso en los colegios evidenciando que la educación pública en la provincia no es excelente con el PSOE al frente de la Junta de Andalucía. El dirigente popular, Antonio Saldaña, ha apuntado que los datos señalan una mala gestión socialista. El secretario general del Partido Popular de Cádiz, Antonio Saldaña, ha realizado un análisis del inicio del curso escolar, basándose en los datos que, en su opinión, evidencian la deficiente gestión del Gobierno de la Junta de Andalucía en materia educativa en la provincia de Cádiz. Si analizamos los datos, podemos decir o podemos concluir que con el PSOE en la Junta de Andalucía, la educación de los colegios de Andalucía, de los niños de la provincia de Cádiz, no es una educación excelente. Saldaña ha apuntado a varias claves fundamentales a tener en cuenta en el análisis de los datos en lo relativo a la educación. Lo que está ocurriendo con los profesores y maestros. Segundo, el estado de las infraestructuras. Cuáles son las infraestructuras en las que los niños están dando clases. Tercero, algo muy importante de cara a futuro y que se le está dando mucha importancia, qué está ocurriendo con la educación en idiomas, con ese bilingüismo que tanto se está vendiendo una y otra vez desde la Junta de Andalucía y que nosotros apoyamos y creemos que es importante de cara a futuro. Un cuarto punto es cómo se está tratando aquellos alumnos que se esfuerzan y que necesitan ayuda económica para seguir estudiando. De esta manera, Saldaña ha apuntado a que la plantilla de profesores se ha visto reducida en los últimos cuatro años. A su vez, ha puesto el acento en las infraestructuras educativas. En concreto, se ha referido a las aulas prefabricadas y las necesidades constructivas de varios centros de la provincia. Por otro lado, el dirigente popular ha insistido en que los datos ofrecidos por el delegado de Educación de la Junta de Andalucía sobre el programa de bilingüismo no corresponden con la realidad. De igual manera, ha apuntado a que el programa de becas se ha reducido en un 74%. Por último, el dirigente popular ha explicado que la convocatoria realizada frente al Colegio Celestino Mutis de Cádiz se debe a reivindicar los problemas que se encuentran los progenitores en cuanto al comedor y la concesión de ayudas de apoyo económico a las familias que lo necesitan. El Ayuntamiento ha abierto 58 expedientes urbanísticos sancionadores por obras sin licencia en lo que va de año. Desde Urbanismo se insiste en que el objetivo no es recaudar, sino cuidar el patrimonio de la ciudad. La Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz ha abierto un total de 58 expedientes sancionadores por ejecución de obras sin licencia en lo que va de 2016. De ellas, 21 en la zona de Extramuro y 37 en el casco histórico. Algunas de las multas oscilan entre los 600 euros en el caso de sanciones leves y llegan hasta los 120.000 si se trata de sanciones muy graves. El teniente de alcalde de Urbanismo, Martín Vila, ha explicado que fruto de esta labor de inspección y control por parte de los funcionarios municipales de estos expedientes resulta, por un lado, la sanción que corresponde y, por otro, la obligación del propietario de devolver la finca al estado en el que se encontraba antes de la obra. Esta última medida a adoptar, si no fuera posible, adaptar la construcción a las normas urbanísticas, en cuyo caso se le exigiría pago de la licencia y, además, trámites para su legalización. En la Delegación de Urbanismo tenemos una labor constante en materia de inspección y de control de lo que sucede en la ciudad, como es obvio. Y, por tanto, en este año 2016 hemos alcanzado ya la apertura de 58 expedientes de obra que, en este caso, se han empezado sin licencia. En este particular, nosotros, cuando tenemos constancia de una obra que se hace sin licencia, se inicia, por un lado, el expediente sancionador para que el propietario, en este caso, que ha promovido esta obra sin licencia, pague la sanción pertinente. Y, por otro lado, si es posible legalizar la actuación, se legaliza y, si no, se obliga al propietario a que restituya la propiedad o el edificio, el inmueble, al Estado anterior. Martín Vila ha destacado que parte de estos expedientes sancionadores han sido detectados tras inspecciones de licencias de obra menores, que luego, en resultado, exceden las dimensiones declaradas o, incluso, obras de seguridad por inspección técnica de edificio que superan los cometidos. Un número menor de ellas, según el primer teniente de alcalde, surgen de la propia Comisión Municipal de Patrimonio y, también, de la denuncia de terceros. El objetivo no es recaudar, sino cuidar el patrimonio. El afán recuadatorio no obra en este carácter, sino la preservación, en este caso, del patrimonio de nuestra ciudad y que, en este caso, toda aquella actuación que se haga sobre nuestros edificios, que muchos están protegidos y catalogados conforme al plan y conforme a las normas de la propia Junta Andalucía, pues, en este caso, se preserven. Nuestro patrimonio es el mayor legado que le podemos dejar a quienes nos precedan y, por tanto, pues, tenemos que poner todas las herramientas. Algunas de las actuaciones denunciadas son obras en áticos, fuera de ordenación, obras en fachadas o patios interiores sin licencia y fuera de la legalidad, también obras de acondicionamiento en bares, entre otras. Los cinco acusados de ocupar Valcárcel han sido absueltos por la Audiencia Provincial de Cádiz. El colectivo Valcárcel Recuperado ha expuesto la sentencia que revoca así la del juzgado de lo penal que les obligaba a pagar una multa por la ocupación del edificio en el año 2011. Delante de la fachada del edificio que hace cinco años se convirtió en un espacio público y recuperado por la ciudadanía, el colectivo Valcárcel Recuperado ha valorado la sentencia de la Audiencia Provincial que los asuelve de un delito de usurpación de bienes, tal como dictó el juzgado de lo penal número 4 de Cádiz. Acompañados por su abogado, José Antonio García de Quirós, miembros del movimiento, ha mostrado su satisfacción. Que nosotros desde un principio sabíamos que teníamos la legitimidad en lo que estábamos haciendo, porque ahí estaba, era, como ha dicho él, totalmente palmario, que esto era un edificio abandonado, además todo un bien de interés cultural, totalmente dejado por la administración y por la empresa que tenía el sexo chanchullo con la Diputación de Cádiz, sabíamos que teníamos la legitimidad y sabíamos que teníamos la razón. Entonces, no es que entendamos que tengamos la razón ahora porque nos la da un juez, la razón la teníamos. Previamente el abogado explicó como la Audiencia ha estimado y ha señalado entre sus argumentos el estado total de abandono del edificio, la particular forma de ocupación con absoluta libertad de participación pública y el intento de criminalización que han sufrido los cinco imputados. Que la particular forma en la que la ocupación se produce, esto es, mediante una plataforma asamblearia de personas sin una jerarquía ni liderazgo acreditado, ni concreta y específicas normas de funcionamiento y con absoluta libertad de participación pública, esto es importante, con absoluta libertad de participación pública, aquí no se había ocupado para cerrar las puertas y que fuera el coto privado de nadie, sino todo lo contrario, había libertad de participación pública y esto lo dice la Audiencia Provincial de Cádiz. Finalmente han querido brindar esta victoria a Agustín Gómez Acosta, histórico sindicalista de CGT que falleció ahora hace dos años. La deportista de movilidad reducida, Ana María Valle, participará en los Juegos Mundiales de Deporte para Todos en Yacarta, con el lema Imposible es sólo una opinión. La deportista Ana María Valle Sanz participará del 10 al 12 de octubre en Yacarta en los Juegos Mundiales de Deporte para Todos, en la modalidad de Nyontai Jitsu, adaptado en este acontecimiento de trascendencia internacional, que promueve la igualdad de oportunidades y la superación de personas con distintas capacidades. Yacarta a competir y desde luego van a poner a Cádiz en el mapa, van a poner a Cádiz como referente también del tejido asociativo que se mueve, de la inclusión como provincia que además respalda este tipo de iniciativas y que es absolutamente importante. Ana María Valle, de 15 años, es natural de espera y sus capacidades son diferentes al haber nacido sin brazos y tener que desplazarse en silla de ruedas. Ello no le ha impedido practicar artes marciales y convertirse en un ejemplo de superación. Es una oportunidad única aparte de que es la otra punta del mundo porque es un viaje de 25 horas, una pesada avión, así que estoy muy contenta y estoy muy feliz de ir. Y tengo ya muchas ganas de que llegue el 4 de octubre y vaya a partir hacia Yacarta. Estos juegos celebran su sexta edición y reunirán a miles de personas en la capital de Indonesia. Reivindican el derecho de todas las personas, tengan las capacidades que tengan a practicar deporte a la par que difundir los valores de integración y normalización, generando mayor autoestima y poniendo en valor el trabajo en equipo, entre otros aspectos. El mercado Andalucía Productores se clausuraba ayer con gran éxito de visitas y ventas en la Plaza de San Antonio. Cádiz ha sido la primera sede en la comunidad autónoma andaluza entre el 9 y el 11 de septiembre de este street market para la promoción de los alimentos artesanales de cercanía. 16.000 personas han visitado el mercado Andalucía Productores en los tres días que ha permanecido instalado en la Plaza de San Antonio de Cádiz, su primera sede en Andalucía. Del 9 al 11 de septiembre en esta céntrica Plaza Gaditana la afluencia de público ha sido constante, superándose las previsiones de la organización. Aquí, más de 40 empresas participantes llegadas desde distintos puntos de la comunidad autónoma han tenido la oportunidad de acercar su producto al gran público de Cádiz. Las señas de identidad de este mercado son el trato directo productor-consumidor y la puesta en valor de los productos de alimentación de cercanía fabricados de forma artesanal. Entre las metas de Andalucía Productores se fijaba la promoción del turismo gastronómico, de la eco-innovación y propiciar el intercambio entre las pequeñas y medianas empresas de la tierra. Entre los visitantes ha destacado el gran número de turistas nacionales y extranjeros que además de conocer el patrimonio gaditano han podido conocer de primera mano los exponentes de la gastronomía andaluza y regresar a sus lugares de origen con una cesta de la compra repleta de productos made in Andalucía. Andalucía Productores ha llegado a Cádiz con la experiencia acumulada en el Madrid Productores que ha cumplido 20 ediciones con más de 33.000 visitantes. No ha sido solo un mercado al uso además del street market se organizaron talleres infantiles gratuitos catas y demostraciones de productos así como animación musical una iniciativa que espera repetir en otras capitales andaluzas organizada por la empresa Comunicación Menesteo con el patrocinio de la Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz. Pendientes ahora de la actualidad cofrade que nos trae David Benítez El pasado viernes el excelentísimo y reverendísimo señor obispo don Rafael Zornoza Boy se reunió con el reverendo padre don Salvador Rivera para hacerle saber que no aceptaba su renuncia como director espiritual del Consejo Local de Hermandades y Cofradía La Orden Servita sigue celebrando su septenario hasta el próximo día 15 a la 8 de la tarde en la Parroquia de San Lorenzo La Cofradía del Nazareno empieza desde hoy hasta el día 15 el Tridio en honor a María Santísima de los Dolores a la 8 y media en la Iglesia de Santa María predicada por el reverendo padre don Marcos Huelga de la Luz El pasado viernes dieron a conocer el recorrido para su traslado a la Santa Iglesia Catedral un tema que ya abordaremos con más detenimiento La Cofradía de Angustia del Caminito comienza hoy hasta el próximo día 15 en los cultos en honor a su titular hoy ha sido trasladada a la Iglesia de la Parma para celebrar su primer día de culto a la 8 y cuarto de la tarde y a la finalización de la Eucaristía se la ha trasladada hacia el convento Corpus Christi donde realizará los demás días de cultos a las 7 y media de la tarde a la finalización de la función principal del próximo día 15 será trasladada a su capilla de origen La Archicofradía del Eseomo celebra durante los días 13, 14 y 15 solemnes cultos en honor a María Santísima de las Angustias a las 7 y media de la tarde en la Iglesia de la Conversión de San Pablo La Hermandad de la Veracruz celebra el próximo día 14 la festividad de la Exaltación de la Cruz con una solemne misa en el convento de San Francisco a las 8 y media de la tarde La Archicofradía de Columna celebra solemne trido a María Santísima de las Lágrimas preparatorio para su traslado a la Santa Iglesia Catedral el próximo viernes La Eucaristía comenzará a las 7 menos cuarto de la tarde en la Iglesia de San Antonio Con tres goles a cero en Carranza ante el Getafe el Cádiz convencía ayer a los aficionados ante un rival que viene de la Primera División Lo vemos El Cádiz Club de Fútbol consigue su primera victoria en la Liga 1-2-3 En la cuarta jornada del campeonato llegó el primer triunfo de los pupilos de Álvaro Cervera ante el Getafe un rival que la pasada temporada militó en la máxima categoría del fútbol español y ha mantenido el bloque Ante una afición que se volvió a volcar con los suyos más de 15.000 estuvieron en las gradas del Coliseo Amarillo que disfrutaron de una excelente tarde de fútbol Ortuño volvió a ser determinante no solo por su faceta goleadora sino por todo lo que aporta el equipo El Murciano se ha convertido en el estandarte de este nuevo Cádiz Yo creo que bueno ni yo mismo ni nadie de mi entorno pues esperaba que tuviera yo y el equipo este inicio de campaña bueno yo creo que digamos bueno porque desde mi punto de vista el equipo debería de llevar algún punto más en relación al fútbol que ha demostrado y bueno yo espero que sigamos en esta línea que es buena El equipo que tiene jornada de descanso este lunes reanudará los entrenamientos a partir de mañana martes a las 5 y media de la tarde con la vista puesta en el partido del próximo sábado a las 6 de la tarde en la localidad catalana de Reus Un deportista gaditano en breve en Hawái para enfrentarse a una dura competición Juan Antonio Bruzón participará allí en el Ironman tras su última victoria en Austria El sueño de Juan Antonio Bruzón se encuentra cada vez más cerca el 8 de octubre se convertirá en el primer gaditano en participar en la prueba del Ironman que se celebrará en Kailua Kona en Hawái el 27 de septiembre se marchará rumbo al archipiélago estadounidense para realizar la aclimatación antes de afrontar los 4 kilómetros al lado 180 kilómetros de ciclismo y los 42 kilómetros y 195 metros de carrera una cita solo para elegidos que Bruzón ha seguido cada año a través de la emisión televisiva de la organización y que ahora vivirá en primera persona tras su clasificación conseguida en el Ironman de Austria en junio de este año Todos los años viéndolo a través del ordenador viéndolo a través de la televisión leyéndolo en revistas y ahora este año pues voy a estar allí como uno más como uno más esperemos hacerlo por lo menos llegar a la meta que siempre el objetivo primero cuando vas a un Ironman es llegar a la meta y después si lo podemos disfrutar al máximo intentaremos disfrutar y si podemos tener un buen resultado pues mejor Ahora finaliza su preparación y busca la última ayuda económica que le ayude a asumir este costoso reto El ayuntamiento también se ha comprometido a que me van a hacer un sorteo de una camiseta que ha hecho gestiones con el Cádiz y todavía no está cerrado pero bueno espero que puedan hacerlo para el próximo partido y bueno por lo menos quitarme la presión esa de saber que voy a poder estar que voy a poder estar Familia, compañeros y amigos arropan sus días previos a emprender viaje la prueba con la que siempre soñó y en la que participará llevando a Cádiz por bandera codeándose con los mejores del mundo Después de haber gozado de una racha de excelentes temperaturas y cielos despejados preparen los paraguas porque llegan las lluvias mañana martes que aunque sea martes y 13 éstas solo harán acto de presencia a primeras horas a partir de la tarde los cielos tenderán a despejarse viviremos un pequeño anticipo del otoño La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz de cielos poco nubosos con precipitaciones más probables e intensas por la mañana Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 25 grados de máxima y los 20 grados de mínima Los vientos serán del oeste y del suroeste moderados en el litoral Para la provincia se esperan chubascos a primeras horas del día que podrían ser intensos y acompañado de tormentas en el estrecho y en la sierra tendiendo a poco nuboso por la tarde Las temperaturas en descenso oscilarán entre los 25 grados de máxima y los 18 grados de mínima en Olvera Los vientos soplarán del oeste y del suroeste con poniente fuerte en el estrecho En Andalucía habrá lluvias generalizadas con tormentas en la mitad occidental de la región y poca nubosidad en el litoral mediterráneo con claros por el oeste a últimas horas del día Las temperaturas en descenso fluctuarán entre los 31 grados de máxima y los 12 grados de mínima que registrará Granada Los vientos circularán del oeste con racha de fuertes en el Mediterráneo con racha de muy fuertes en el Mar de Alborán y flojos en el interior A continuación les ofrecemos la tabla Doleajes y Mareas Continúan las historias Alcances ha dado inicio a su edición número 48 con un programa repleto de relatos en primera persona Un año más Alcances ofrecerá drama humor la realidad con toda su grandeza y su crudeza y es que los documentales vuelven a ser los protagonistas de este certamen que dio su pistoletazo de salida en su habitual gala de inauguración en el Teatro Falla en esta ocasión conducida por Chirigóticas y nuestro compañero Enrique Miranda un acto que anunciaba el programa de actividades y proyecciones que se darán cita en este año en el Festival del Cine Documental hasta el 17 de septiembre el Cine Al Andaluz acogerá una treintena de títulos que se presentan entre cortos medios y largos a la sección oficial además del ciclo una cierta idea de España Panorama Andaluz museos visitas guiadas que recupera el ciclo sobre arte 40 años de ausencia sobre el golpe militar que asoló Argentina el pase especial de Fernando Vilchez el homenaje a Luis Miñarro y como cada año el ciclo Cádiz produce a todo ello se suman las actividades paralelas como los tradicionales desayunos con realizadores o presentaciones como el Surfari Film Festival que se celebrará del 22 al 25 de septiembre en Conil y que invita a la participación de todos los creadores alrededor de la cultura del surf la parte educativa que son los talleres las charlas de los directores de cine previos a la proyección de las películas las jornadas de debate los conciertos la exposición artística y bueno la parte de proyección de documentales que digamos la más importante del festival es la que ocupa más tiempo nuestra programación asimismo alcances acogerá la presentación de libros o preestrenos a lo largo de la semana en el centro integral de la mujer sede principal de las actividades paralelas del festival por último las exposiciones platea los fotógrafos miran al cine en la avenida de la bahía y mar de fondo en el origen del canto está llanto en el castillo de Santa Catalina también se podrán visitar durante todo el festival sociedad cultura política educación o religión son solo algunos de los temas a los que se asomarán las cintas documentales que se presentan en esta edición de alcances un abanico de bocados de realidades que cada cineasta presenta en este festival gaditano que una vez más pretende ser la ventana a la que asomarse al mundo que nos rodea en todas sus versiones ha sido todo señoras y señores hasta aquí llegamos con noticias Cádiz volvemos mañana con más información disfruten de lo que queda del día